Chau Ormeño el delantero que Fosati usaría en Perú para los duelos, anti Uruguay y Brasil. Paolo Guerrero sería el delantero que el profesor Jorge Fosati podría usar en la selección peruana para los partidos de octubre, anti Uruguay de local y Brasil de visita. De esta manera, Santiago Ormeño se quedaría al margen de las planificaciones estelares en Videna y la verdad es que nadie reclamaría su regreso ni nada por el estilo al ser un jugador que no ha mostrado mucho que digamos en sus participaciones. Dicho esto, el depredador volvería al equipo de todos bajo algunas premisas de por medio. Fue Diego Rebagliati quien dio los detalles de lo que le esperaría a Paolo Guerrero en la bicolor. Lo que queda claro es que este tipo de futbolistas para Fosati no son parte de su plan principal. Diré algo que pueda ser antipático porque la gente ya lo quiere ver fuera de la selección, pero si Paolo Guerrero vuelve a jugar antes que entre Ormeño, entre Paolo Guerrero, sí va a insistir con jugar con doble nueve. Va a terminar jugando con Paolo Guerrero. Si Guerrero juega el sábado en Alianza y tiene continuidad, va a volver Guerrero, enfatizó el comunicador deportivo durante el programa al ángulo de Movistar Deportes. Ahora, ¿realmente Paolo Guerrero podría sumarle al futuro cercano de la selección peruana? Teniendo en cuenta que el equipo de todos está muriendo de hambre en el tema ofensivo y que no le hacemos goles ni al arco iris, además de que los jugadores probados como Yaluca Lapadula, Santiago Ormeño y Alex Valera no están dando la talla en la era Fosati, la vieja confiable podría volver a ser parte de las decisiones en Videna y desde dicho punto de vista la vuelta del depredador estaría cantando, siempre y cuando empiece a destacar y agarrar ritmo de competencia en Alianza Lima. ¿Qué opinan futboleros? Los vemos en comentarios. Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.